No, pues wow, familia Lit, Mayeli Alonso sale a dar la cara por su macho, por su hombre. Tras haber sido acusado, o sea que hablo de Andy Ruiz el Destroyer, por la que es la madre de sus hijos, por haber hecho lo imaginable. Sí, familia, y ahora tiene una orden de restricción temporal en su contra. Hello, 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 familia Lit, mis llamitas encendidas color neón, ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Les doy la bienvenida al canal donde le ponemos neón a la opinión. Soy Carol y venimos hoy con la llama bien encendida, familia. La madrecita de los chamacos del boxeador Andy Ruiz, mejor conocido como Destroyer, obtuvo una orden de restricción temporal en su contra. Ok, a principios de este mes, alegando que él ha... Bueno, vamos a tratar de... Ay, familia, ¿por qué esos casos que me están tocando son los que más cuestan hablarlos por acá? Pero aquí les va mi mejor versión, a ver si me lo entienden. Bueno, alega que él la hizo suya sin su consentimiento. Ah, ¿qué les pareció? O sea, que es aquella palabra que empieza con la B, pequeña, y termina con I, holo. ¿Ok? La siguiente acusación es porque un pleitazo se le salió fuera de control. O sea, la palabra que empieza con la A y termina con buzo. Y de que la aterrorizó durante la relación. Pero Ruiz niega rotundamente las acusaciones y está convencido de que en realidad él es la víctima del caso. ¿Ok? Andy, ¿cómo te fue el día de hoy? Todas las lies que están diciendo y eso, pero Dios va... He's going to bring out the truth, ¿sabes? Andy, ¿cómo te fue esa demanda de parte de la mamá de tus hijos? Pues está canijo, ¿no? Porque ando triste de todas las mentiras que anda diciendo. Pero por eso traigo mi team, traigo las personas que me quieren, que andan atrás de mí. Y no sé, a mí se me hace, she's greedy, I'm not greedy, quiere dinero, eso es lo que quiere. Es mi primera vez, yo no me pongan problemas, es mi primera vez a estar yendo en un court, so me quebra el corazón. Dice que en el año 2020 tú lo apuñalaste con un cuchillo. ¿Es verdad esto? No comento. No tengo nada comento. Ella es la ex pareja de Andy Ruiz, ya que ellos nunca han estado casados, tienen dos hijos en común, pero a la hora de la hora de la salida del tribunal, ella no tiene nada que decir. Lo que sí sabemos es lo que sí escribió, lo que sí puso en papel. Solicitó la orden de restricción por violencia doméstica. Lo hizo el 6 de abril, alegando de que Ruiz abusó sexual, física y psicológicamente de ella. En sus palabras dijo, haciéndome sentir como si tuviera que caminar sobre cáscaras de huevo a su alrededor. También estuvo con Ruiz desde el 2015 al 2022, eso es lo que dicen los documentos. Agregó que Andy también abusó física y emocionalmente de sus dos chamacos. En los documentos también acusó a Ruiz de abusar tanto del alcohol como de las, pues ya saben ustedes, así como la Coca-Cola, la Pepsi-Cola, ilícitamente acusándole con sus palabras, temor por mi vida y seguridad y la vida y seguridad de mis hijos. Eso fue lo que dijo ella en los documentos. Además, escribió varios casos de presunto abuso por parte de Ruiz en su solicitud de orden de restricción, diciendo que el hombre comenzó a tener contacto físico con ella en el 2019, después de que venció a Anthony Joshua por el título de peso pesado. En sus palabras, empezó a agarrarme por la parte superior de los hombres. Y si ustedes ven aquí, ahorita se las voy a poner, esas imágenes las publicaron de TMC, que muestra supuestamente hematomas, moretones en los brazos de Julie, quien es la víctima, la supuesta víctima de esta historia, ¿verdad? Bueno, pues dice que empezó a agarrarme de la parte superior de los brazos y jalarme físicamente para moverme a donde quiera que fuera, dijo ella en los documentos. Se agregó que él también comenzó a golpearla en broma en sus brazos y piernas, dejándola con moretones o estos hematomas. Y está viendo aquí las imágenes de eso que ella dice que sucedió en el 2019. También afirma en los documentos, a principios de este año, compró varias armas en Las Vegas y quería mostrárselas, pero cuando se sintió incómoda con todas las armas de fuego que había alrededor, digo que procedió a apuntarme con una AK-47 y mi cara. Ella afirmó en los documentos que después de que le dijo a Ruiz que se detuviera, él me dijo que cerrara la boca y luego notó que las armas no tenían balas y se burló de mí, diciéndome que estaba siendo dramática. Lemus luego dijo que a partir de febrero de 2023, Ruiz comenzó a agredirla sexualmente, obligándose a ella en al menos seis ocasiones. Se otorgó pues esta orden de restricción que ella pidió temporal contra Ruiz, porque después de que se presentara la solicitud del 6 de abril, pues es temporal porque se está analizando el caso, ¿verdad? Ordenaba al boxeador a mantenerse a menos de 100 yardas de ella. También le prohibió poseer cualquier arma de fuego. La corte también ordenó a Lemus a tener la custodia legal y física exclusiva de los hijos de la pareja, al menos hasta una audiencia en la corte programada para el lunes, que el lunes pues pasó el día de ayer. Lamentablemente ella sigue con la custodia porque no han pospuesto la fecha otra vez para poder ver documentación. En fin, Ruiz, sin embargo, como ustedes ya escucharon, él dio respuesta en los juzgados a la corte diciendo de que niega categóricamente que alguna vez haya abusado de Julia Lemus o de sus pequeños. Digo en los documentos que no hay una razón justa para separarlo de sus hijos y agregó que Lemus es quien ha sido violento en la relación. Pues el boxeador dijo que en febrero de 2020 Lemus lo apuñaló y aquí le voy a mostrar las imágenes también publicadas por TNC. Aquí están. Aquí podemos ver que dice que ella lo apuñaló en la espalda con un cuchillo y ahí están viendo pues las imágenes. También dijo que en abril 2020 Lemus entró a mi habitación de hotel, dijo en sus palabras con un arma cargada en la mano y gritó salgan todos de aquí. Alegó en los documentos que Lemus golpeó a uno de sus amigos en la cabeza con el arma durante el altercado y luego rompió los muebles de la habitación. Ruiz también dijo en los documentos de la corte que Lemus lo abofeteó, lo golpeó y agarró en múltiples ocasiones. Ni una sola vez participé en una respuesta física al asalto de Julia, dijo el boxeador. Ruiz también acusó a Lemus de haberle robado 250 mil dólares en joyas el mes pasado y dijo en los documentos que había hecho un informe del robo con la policía de San Diego. Familia, esas acusaciones son gravísimas, son gravísimas. Eso no es un juego, no es un chiste. Lo que me llama la atención es por qué es que mientras todo estaba bien, era una pareja, tal vez él ya se había separado de ella, como yo les mostré en otra ocasión, en otro video. Pueden ver aquí el link, les voy a dejar aquí las pruebas de que ellos ya no estaban juntos desde el año pasado. Mayeli también lo dijo, de que ella había empezado a salir con él en febrero de este año. Ella ahora que él ya está saliendo en público, confirmando su relación con Mayeli, ella sale con esto, después de haber publicado muchas veces de que Mayeli era una roba a maridos, de que estaba sufrando una familia, después salió de que no era lo que ella decía, que ella no era esposa, dijo Andy en la documentación, tampoco aparece como esposa. Ahora ella lo ha estado acusando de haberle quitado la camioneta, de haberle quitado los bolsos, en fin, familia. Que se ha hecho una bolita, ha empeorado como va el tiempo. Se ha puesto peor y peor y peor. Ahora, ¿qué onda con la novia? Pues la novia, familia, da la cara. Pero antes de eso, vamos a escuchar cómo es que Andy confirma y contraconfirma de que es feliz y que anda muy enamorado de Mayeli y que ella le ha ayudado a sobrepasar todas esas situaciones que han tenido que enfrentar contra su expareja. Porque Andy también me anda apoyando porque ella sabe que como yo soy, qué clase de persona yo soy y... Pero ahí va a ver, todo va a salir bien. ¿Estás contento nuevamente en el amor, Andy, después de lo que te pasó? Claro que sí, ando bien contento, pero ella también anda enojada porque yo traigo a New Lover. Ando con alguien y ella anda enojada. Pues ella no se quedó callada, familia. También salió a dar la cara por su... Primero lo hizo a través de un Instagram Story. Lo que vamos a poner aquí a continuación. Que dice... Cada día me sorprendo más de todo. Mujeres dejen de usar a los hijos para hacerle daño a los papás. Los únicos que pierden son los niños. Pierden tiempo que no vuelven. Al final le quitan responsabilidades a los papás por celos. No. Denle su responsabilidad. No sean tontas. Pocos hombres pelan por sus niños. En serio, ya basta de mentiras. Y eso no es todo, familia. También hizo un live donde dijo lo siguiente. Vi las pruebas que hay en corte. Y escuché a los testigos ahí. Al rato si sales mal con Andy vas a andar hablando mal de él. Pues conmigo que se porten bien, chulas. Porque yo... O sea, lo que es, es. Tampoco le voy a andar... O sea, por Dios. O sea, para que uno le vaya bien en la vida, se tiene uno que portar bien y punto. Cuando salgo con alguien, tiene a alguien ardido. O sea, neta. No sé. Yo creo que es una... Esa es una maldición definitivamente que... Ahora Mayeli dice de que tiene seis enemigos que se han unido en contra de ella. Y una de ellas, pues, es Julia. Y la menciona. Y dice, no quiero mencionar la boxeadora. Está reverbiéndose, pues, a Julie. Ah, también a Daisy. El esposo de Daisy. O el novio de Daisy. La novia de Lupio. En fin, familia. Están viendo ustedes ahí. Ella pide que, por favor, no se claven. En estar dándole a las redes sociales. Pero, en fin, familia. Esas cosas son cosas serias. Serias. Que ya fueron a un nivel que ya está afectando la vida profesional. Como la vida de los hijos. De ambos. Porque no es algo liviano lo que se están acusando. O están sacando a luz. ¿Qué opinas tú, Yamita? Bien encendida con mucho neón para comentar. Me encantaría saber. ¿Qué opinan del caso? ¿Fulpable o inocente? Me encantaría saber su opinión. Ah, si creen de que esto va a pasar a peor. Porque ahorita ya escaló a un nivel imaginable. Son acusaciones pesadas. Y ya estamos hasta metiendo a los chamaquitos. Entonces, ya la cosa escaló a un nivel de que ya no es una mujer celosa o herida. Sino que ya está. Ya es. Ya es cuestión de prisión. En fin. ¿Qué opinas tú? Y a mí también es el día con mucho neón para comentar. Ponte al tanto de todo lo que se hace en Ocjenden en las redes sociales. Con estos dos que dejo aquí a continuación. Haz clic. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bienvenido!